Hola, soy Fran Ocaña y aquí estoy en Cádiz Directo... ...con Javier Taboá. Mis comienzos fueron desde pequeños, a los cuatro años... ...por primera vez pues me subí en un escenario... ...cantando Yo Soy Titano... ...en mi colegio en el APA... ...y a raíz de ahí pues he estado en Escuela de Cante... ...en la Peña Chateau de la Isla, en la Peña Camarón... ...y evidentemente pues me he hecho un huequecito en la música... ...luchando mucho, constante. ...y mi corazón y el primer beso que te di... ...amor, amor, amor... ...lo que me corre por las venas y el amor... ...lo que mis labios te regalan es amor... ...pues sí, la verdad es que me siento un poco valorado... ...porque la gente me apoya y me aprecia ¿no?... ...y siquiera que no pues le gusta mi cante. ...lo que me corre por las venas y el amor... ...lo que mis labios te regalan es amor por ti... ...lo digo como lo siento. ...pues el primer disco fue a fuerza mío ¿no?... ...yo trabajo en una empresa de mantenimiento... ...y la verdad es que llegó la hora... ...el decir voy a encasar a un autor de Raúl Cabrera... ...que también es carnavalero de aquí de Cádiz... ...es muy bueno... ...y nada, yo llamé a su puerta, él me abrió... ...yo entré y le dije a Raúl mira... ...quiero grabar mi disco, tengo un dinero reunido... ...y en vez de tenerlo en mi casa pues... ...quiero emplearlo en mí, en mi cante y en mi música... ...y él me hizo varios días algunos temas... ...algunos me gustaban, otro le decía a Raúl... ...vamos a hacerlo entre los dos... ...y así pues sucedió el primer disco... ...y entre el primer y el tercer disco... ...pues lo que hay es flamenco... ...no hay otra, es muy flamenco. El amor por ti es un trabajo muy valorado... ...porque este sí le he puesto yo todas mis ganas... ...en todo, incluso la materialización... ...las mezclas, producción... ...aparte de gente que me ha ayudado... ...como Javi Fajardo, Raúl Cabrera, Antonio Carrillo... ...y mucha gente de San Fernando... ...pero la verdad es que es un trabajo muy realizado... ...y muy gaditano ¿no?... ...muy flamenco. ...puedo decir que tengo mi corazón... ...y el primer beso que te vi... ...amor, amor, amor... Yo hago la letra, yo hago la letra... ...escribo cosas que pasan, cosas que... ...que me imagino... ...y cosas que me vienen ¿no?... ...y la música pues me la hace Raúl Cabrera... ...o me la hace Paquillo de Almería... ...según el autor que yo crea... ...que le puede ver esa letra... ...pues se la mando... ...pero que realmente también me ayuda mi madre... ...Carmen Ocaña... ...y mi madre también me ayuda... ...bueno a veces de vez en cuando... ...y me dice... ...eso no me gusta, me gusta más esto... ...le di la razón siempre a ella. Pues el mercado de la música... ...está ahora mismo un poco difícil ¿no?... ...nos ha tocado un siglo XXI complicado... ...pero realmente... ...es lo que hay ¿no?... ...antes había muchísimos conciertos... ...por ayuntamientos... ...muchísimos pueblos donde te contratabas... ...muchísimos arcades donde confiabas en... ...pero es que ahora realmente no hay ¿sabes?... ...entonces... ...la gente tira mapas... ...creo que está bien... ...porque... ...yo soy una persona que... ...tampoco soy pericioso... ...pero si... ...no hay pa' flamenco... ...prefiero que haya antes pa' comer... ...o pa' gente necesitada ¿no?... ...y creo que... ...por ejemplo en San Fernando... ...hacen mucho eso... ...hacen... ...en vez de traer cuatro conciertos... ...traigo uno... ...y ayudo el pan nuestro... ...ayudo a gente necesitada... ...que realmente lo necesite... ...a mí me han escrito y me han dicho... ...Fran, no puedo ir al concierto... ...porque realmente no tengo para... ...para... ...la entrada ¿no?... ...y yo le he dicho... ...dime tu nombre y... ...y le he dejado... ...le he dejado dos entradas en su... ...en su... ...la pena y el amor... ...lo que mis labios te regalan... ...es amor por ti... ...lo digo como lo siento... ...oh, oh, oh... ...amor, amor, amor... ...eh... ...hice la presentación San Fernando... ...en el cine... ...en el cine Ábaco... ...con María Toledo... ...y José María Ruiz de La Voz... ...y de La Vozqui... ...y realmente fue un espectáculo... ...porque fueron 500 entradas agotadas... ...en dos semanas... ...a dos semanas antes del espectáculo... ...después lo hice en Sevilla... ...en el Teatro Quintero... ...también fueron agotadas... ...la hice con Las Soles... ...y con Joana Jiménez... ...ahora también tengo un proyecto nuevo... ...eh... ...en Chiclana, ¿vale?... ...donde... ...Bodega Miguel Guerra... ...que se va a hacer en noviembre... ...y... ...y ahora en septiembre... ...tengo muchísimas cosas... ...en plan... ...he estado en la Feria de Utrera... ...la Feria de Lesbrija... ...he estado en Sevilla... ...he estado en Madrid... ...y me queda por... ...me queda el día 21 la cárcel... ...el Puerto 3... ...eh... ...la fiesta en la Merced... ...bueno el día 22... ...estoy aquí también en Cádiz... ...en el Baluarte... ...eh... ...con un niño sin juguete... ...y un niño sin sonrisa... ...después tengo... ...el día... ...veinticuatro... ...lebrija también... ...y el día 30... ...eh... ...chiclana... ...el Aqua... ...amor, amor, amor... ...amor, amor... ...amor lo que me corre... ...por la... ...fue una satisfacción muy grande... ...no... ...cuando tú le cantas a Dos Presos... ...o canta por ejemplo... ...y el sot por los hierro... ...no quiere pasar... ...y el sot por los hierro... ...no quiere pasar... ...y el calabozo... ...donde cumplo condena... ...qué oscurito está... ...qué oscurito está... ...y ellos te gritan, ¿no?, cuando tú le cantas algo así. Pues nada, a todos mis fans de España, de Andalucía... ...decirles que yo siempre voy a hacer el mismo... ...y que voy a sacar un cuarto disco, un quinto, un sexto... ...y realmente, pues, a quien le guste mi música o no... ...y a quien no le gusta, pues le invito a que la escuche... ...que no se pierde nada... ...y nada, espero de estar pronto por toda España con todos vosotros. Amor, 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 lo que me corre por las penas y es amor... ...lo que mis labios te regalan y es amor por ti... ...lo digo como lo siento... ...amor, amor, amor.